Música Ella, quiero decirlo, ella tiene una larga trayectoria en proyectos apoyando y orientando proyectos de inversión extranjera Incluso, para quienes viven aquí en Nuevo León, saben que ella estuvo ya con tres diferentes gobernadores Y a la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León Sus últimos seis años ha sido trabajando directamente en los clústeres, apoyándolos, orientándolos Y hoy es gerente general del clúster de Electrodomésticos, CLELAC Cecilia Carrillo, al frente de CLELAC, hoy coordina en la labor de 45 socios con marcas tan importantes como Cuerpo, Carrier, Mave y Train Un aplauso por favor para recibir a Cecilia Carrillo Buenas tardes, gracias por querer continuar Voy a poner un timer para que luego me digan Gracias ¿Se quieren parar conmigo para estirarnos? Por favor, todos me ayudan y se paran ¿Sí? Yo creo que sí es un momento importante para ¡Ay, arriba! ¿Sí? Ah, perfecto Es fundamental para que a mí no se pierden y muevan la sangre de tu cuerpo ¿Sí? ¿Todos bien? Gracias, gracias por unos segundos que puedan hacer fluir la sangre de tu cabeza Y así podamos continuar esto Lo cual, lo voy a hacer muy ágil Lo voy a hacer lo más breve que pueda Porque yo sé que muchos están cansados, que se quieren ir Pero me invitaron a hablar y voy a hablar ¿Ok? Yo soy Cecilia Carrillo, soy directora del Cluster de Electrodomésticos Tengo más de cuatro años en esa posición He trabajado también en el Cluster de TI Anteriormente estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León Donde ahí trabajé durante las gestiones de tres gobernadores En el área específicamente de inversión extranjera Así que para mí los parques industriales es un tema familiar que me agrada Conozco a muchos Y voy a relacionar un poco la presentación que les traigo con ese tema ¿Y tengo un cambiador? ¿No? ¿Me ayudan? ¿Sí? Bueno, primero, antes de empezar, bien rápido Quiero que todos nos pongamos en sintonía Exceptamos qué es un electrodoméstico Porque inclusive los analistas a nivel mundial a veces no se ponen de acuerdo En qué se deben incluir y no en la industria del electrodoméstico Hay cuatro tipos de productos que pueden entrar en esta línea Que es la línea marrón Que son todo lo que le llaman los aparatos de ocio Así les llaman Que vienen siendo de audio, video Las televisiones, las videograbadoras, las consolas de videojuegos Están dentro de la línea marrón La línea blanca Lo que es la lavadora, la secadora, el refrigerador En seres menores Todo lo que son las licuadoras, las aspiradoras Los aparatos que caben en la cocina Y los aires acondicionados Hay muchos analistas que no incluyen el aire acondicionado Algunas veces porque es un producto que puede ser grande O puede ser pequeño Y a veces no va dentro de la casa Voy a hablar un poquito más en el tema más adelante Bueno, ¿cómo está el sector de electrodomésticos en el mundo? En el mundo, el sector de electrodomésticos ha tenido un crecimiento promedio anual de 5% Es un sector que siempre ha crecido, no se ha detenido Y es muy simple La población va creciendo Y tiene necesidades de tener un refrigerador O de lavar su ropa O de ver la televisión Es un segmento que ha tenido picos importantes de crecimiento Pero siempre ha tenido una continuidad Si pueden ver aquí Estas son las cifras de ProMéxico Y en el 2020 se estima que haya 700 millones de unidades vendidas Lo que representa aproximadamente 588 millones, billones de dólares Entonces es un sector que continuamente está en movilidad Sectores electrodomésticos en México Bueno, esto es a nivel global A nivel global tenemos presencia de marcas como Hyer en China Whirlpool en Estados Unidos Electrolux en Europa Todos ellos con presencia en diferentes partes Diferentes países También en diferentes En todas partes ellos están con diferentes aparatos Pero aquí en México, bueno, ¿qué representa esto? Esta es una gráfica que me encanta Que es del Atlas de Harvard Que ellos lo crearon Para mostrar la complejidad de las economías en el mundo En este caso, esta es la de México Y muestra las exportaciones del país Si se fijan la parte celeste La parte superior Este es el sector eléctrico electrónico Es superior a la parte que está en vehículos Y de transporte Es superior en dimensión A lo que es el El Ayúdenme El Este El gas Lo que es el petróleo Es un sector muy importante de alto dinamismo En nuestro país En la parte celeste también se puede ver Eléctrico Maquinaria eléctrica es el 20% De las exportaciones que tiene México Al menos en el 2014 20% Eran del sector De la industria eléctrica Y si eso lo analizamos Ustedes no lo pueden ver Pero deben de confiar en mí Ahí hay un 3% Que representa Aire acondicionado Y un 3% Que representa Línea blanca Ahí Hay otros números Que son menores Que son los seres menores Y obviamente también La línea marco Esto lo que les quiero ejemplificar Es que es una industria Grande en el mundo Importante en México Cifras internacionales De que habla nuestro posicionamiento Como país ProMéxico Estas son cifras de ProMéxico Tenemos Nos comparte esta información Donde el El primer lugar que tenemos A nivel mundial En exportación Es de refrigeradores Los refrigeradores Que se le llaman Side by side Que son dos puertas La mayoría De los que se exportan En el mundo Se hace aquí en México O donde se hace Se hace En los parques industriales Que están en la Codaca En los que están En Saltillo Y algunos que están en Querétaro Todos esos Esas empresas Son las que fabrican La mayor parte De los refrigeradores De dos puertas En el mundo Segundo lugar Tenemos las lavadoras Tercer lugar A los servicios acondicionados Y les voy a decir Un secreto Que muy poco sale Todos los mini splits Que se venden en México Son importados Aquí en México No fabricamos mini splits Esa cifra Esa cifra que vende 3% de exportación De aéreos acondicionados Se refiere Al aparato Que va En las casas De Estados Unidos Afuera Que es Básicamente El aire acondicionado Central O que lo tienen dividido Pero esa es la cifra Esa es la cifra Es el aparato De acondicionado Que se usa En Estados Unidos O algo similar En mini splits Todos los que nosotros Usamos Vienen de China O de Taiwán O de otros países Esperemos que esa sea Una industria importante Para atraer a México Que podamos poner En algún parque industrial Aquí en Nuevo Eléctrico Bueno De estas cifras Que les traigo Más del 56% De la exportación De electrodo a México Es línea blanca ¿Por qué están aquí Estas empresas? Hacen productos De gran volumen De dimensiones Que tienen que transportar De un lugar a otro Les hace más sentido Estar en México ¿Por qué? Porque de aquí Lo mandan a otros países Entonces el 56% De esta exportación Es de De línea blanca Y el 24% De Estados Unidos De aire acondicionado Aire acondicionado Se está volviendo Un producto muy importante Aquí en México En cuanto a manufactura Por la presencia Específica de Carrier Además está Johnson's Controls Además está Ferric Pero Carrier Ya tiene una presencia De cuatro plantas Y esperemos Se vaya a traer Dos más Y esto va a traer Un impacto muy significativo En los próximos años Para el sector de aire acondicionado Específicamente De exportación Bueno Así como lo han dicho Muchas personas Que han estado aquí arriba El 85% De lo que exportamos Va a Estados Unidos Gran parte De lo que producimos Nosotros en México El 85% Para ser específica Se va Se va a los Estados Unidos Entonces somos un país Altamente dependiente De lo que sucede Con nuestros vecinos Bueno Electrodomésticos En México Este es un mapa De la presencia De las marcas En las diferentes partes En los estados De la República Mexicana Como pueden ver Al menos por ejemplo La industria de electrónicos O línea marrón Que son las televisiones Están en la parte De Baja California En la parte norte Es donde podemos encontrar Los mayores fabricantes De línea blanca Electrolux Mave Wirkul Y hay otros Fabricantes Electrodomésticos En la parte central Del país Los cuales son En su mayoría Son de electrodomésticos Menores Algunos de ellos También son de electrodomésticos Mayores Y utilizan ese punto Para poder exportar A Centroamérica Y Suramérica Me lo voy a soltar Pero la producción En México Desde el 2004 Que ya teníamos Una presencia De Mitro en Ceres En ese momento Estaba en Apodaca Bueno Se vino LG A ponerse en Apodaca Y luego se vinieron Se vino Samsung Y se vinieron Muchos más empresas A México Y fue un crecimiento Muy importante Del 2004 Al 2015 Que ha sido Aproximadamente Un 8% O anual Si no mal recuerdo Pero vamos Ha sido Un gran crecimiento Debido a la inversión A la inversión Que se viene Específicamente De plantas De plantas Que se vienen De Estados Unidos O de Asia Porque quieren aprovechar El mercado De Estados Unidos Y en cuanto A las exportaciones Bueno Del 2004 Al 2015 También El 2015 Estimado Estimado Hemos tenido Un crecimiento Promedio Anual De 13% Lo que pueden Descifrar De las dos Crímenas anteriores Es que el 91% De la fabricación De electrodomésticos En México Se va a Estados Unidos O más bien Se va a exportación Y de ese 91% El 85% Se va a Estados Unidos Entonces somos Somos una economía De alto movimiento Pero también El material Que se queda aquí La verdad Es muy poco En cuanto A producción estatal Bueno Nuevo León El 41% De lo que se produce Se hace aquí Porque tenemos Muchas marcas Muy importantes Que además Son muy productivas El segundo El cuarto Tiene Querétaro En empleo Hemos tenido Un crecimiento De 4% Anual Y al 2006 Estas son cifras Del IMSS Son todas las empresas Que están registradas Como fabricantes De electrodomésticos Y son personas Que están directamente Trabajando en la operación Aquí no estamos contando Los outsourcing Y otros proveedores Quizá de servicios O proveedores De la industria Son los fabricantes Y estamos hablando Que son 144 mil Empleos directos De este empleo Otra vez Nuevo León Representa el 22% Somos ya cerca De 30 mil personas Bueno somos 30 mil personas En el 2015 En el 2016 Estimamos que vamos A ser Las 31 o 32 mil personas En segundo lugar Tenemos a Chihuahua Como mayor empleador Por la presencia De electrológicos Obviamente Bueno Básicamente Mi presentación Iba más enfocada A las tendencias De la industria Y lo que les voy a platicar Bueno ¿Qué hace A nuestro sector Moverse? Nuestro sector Como han visto Se muere mucho Por la economía En Estados Unidos Entonces para La fabricación De electrodomésticos En México Es muy importante Que está pasando En el vecino país Y Para todo eso Tenemos que tomar en cuenta Cuál es el ingreso Per cápita Sobre todo La construcción De vivienda nueva En toda construcción En Estados Unidos De casas Ya se entrega La casa con electrodomésticos Lleva su refrigerador Lleva su microondas En muchas ocasiones Lleva la lavada Y la sacadora Eso a veces Todavía es negociable Con algunos vivienderos Del vecino país El aumento De la urbanización Cuando va aumentando La mancha La mancha humana En las ciudades Eso no nada más Conlleva viviendas Sino también Aficinas Centros comerciales Y ahí también Se dispara Lo que es La fabricación De aire acondicionado No nada más Para la vivienda Sino también Para lo que es Los centros comerciales Lo que es La refrigeración Industrial y comercial Obviamente La innovación Y nuevas regulaciones Todos hemos visto Que salen Nuevos aparatos Con nuevas Nuevas aplicaciones O nuevas funciones Que muchos queremos tener Y la reposición O cambio de aparatos Reposición O cambio de aparatos Se tiene que dar Porque se tiene Una nueva regulación En cuanto a Hora de energía Eso se ha dado Mucho en el vecino país También inclusive Que se dio hace algunos años Cuando FIDA Tuvo un programa Que quería sustituir A los refrigeradores Para que fueran Más eficientes Y ahí hubo Un boom En cuanto a la Venta de electrodomésticos En México ¿Por qué? Porque estaban Subsidiados con gobiernos Porque querían Que fueran más eficientes De estos cinco puntos Que les presento aquí Les quiero explicar Cada uno de ellos Brevemente No se preocupen Y en esto es Se espera Estas son cifras Que saqué El Fondo Monetario Internacional Estas son cifras Que están Después de saber Que Trump Es una posibilidad Para ganar Bueno Más bien Que es candidato Si va a ganar No, eso no lo sabemos Pero es una posibilidad Y también después del Brexit El Brexit también tiene impacto A nivel global Y eso impacta A todas las industrias Entonces Nosotros podemos esperar Un crecimiento Conservador En cuanto al ingreso Per cápita de Estados Unidos Lo cual está en función De que tantos electrodomésticos Vamos a fabricar Y vamos a vender Y también les puse La gráfica Del ingreso per cápita Y de México ¿Por qué? Muchas empresas O muchas personas Me preguntan Bueno, por eso es que El mercado de electrodomésticos Es muy importante en México Claro que sí El mercado mexicano De electrodomésticos Es sumamente importante Pero no se compara Con todo lo que exportamos Y con todo lo que producimos Para la exportación Entonces Por eso Muchas de las decisiones Que se van a hacer En manufactura Va a estar basado En lo que Quieran los vecinos Demandar O qué tipo O qué color De refrigerador Quieren poner en sus casas Además está La construcción De nuevas casas Bueno Ha tenido Un incremento Conservador Yo no creo Que vaya a subir Más en los próximos años Pero va a seguir Siempre una tendencia A la alza Quizás si gana Trump Como es constructor Esto pueda potenciarse Pero la verdad Es que yo no he visto Que ninguno de los candidatos Pongan Pongan Algún tema De vivienda En sus agendas La construcción Al menos No hemos visto Que haya sido Muy discutida Pero todos sabemos Que esto no se va a parar Vamos a seguir Construyendo casas Y ahí vamos a tener Nosotros presencia ¿Por qué? Porque la mayoría De los electrodomésticos Que se van a Estados Unidos Los fabricamos En cuanto a innovación De electrodomésticos Hay muchas tendencias Para crear Nuevos aparatos Que ayuden En el medio ambiente Esto no solamente Es para que sea Eco-friendly Sino también Para que nosotros Nos ahorremos dinero En agua En energía Inclusive detergente Ya hay lavadoras Que se están creando Para que no usen detergente Si les ponen unas bacterias Creo que eso nunca Va a sustituir Un buen tallado De las camisetas De los niños ¿Verdad? Bueno, es otra historia Sustitución de materiales Es algo muy importante Que está pasando en el mundo No nada más En nuestra industria Sino en todas las industrias Sobre todo la automotriz El querer sustituir El acero Por aluminio O el aluminio Por pobre O viceversa Se están creando Electrodomésticos Refrigeradores Que no van a estar Conectados A la corriente eléctrica Se están haciendo Refrigeradores Que no llevan Compresor Para nosotros En esta industria Eso es como ¿Cómo? Es como quitarle El corazón A un aparato O sea, un compresor Hay toda una industria De compresores detrás Y si están creando Electrodomésticos Sin compresor Vamos, eso va a revolucionar Mucho de cómo va a ser La manufactura De electrodomésticos En el mundo Esos son solamente dos La otra son los nuevos diseños Bueno, los nuevos diseños Hay mercados Que quieren más botoncitos Hay quien quiere Que sean de diferentes colores Hay quien quiere Que la lavadora Sea silla Les puse un ejemplo Si se hace Si se vende en China Y obviamente Electrodomésticos A la vanguardia Una de las simples Que les puse al principio No lo mencioné Pero además de que Se ha ido en aumento La producción de electrodomésticos También ha ido en aumento Su valor Y ha ido en aumento Su valor ¿Por qué? Porque todas estas Cosas que están pidiendo Que sea de diferentes colores Que tenga diferentes diseños Que tenga diferentes Bla, bla, bla Todo esto va incluido Y eso hace que el aparato Sea más caro ¿Qué está pasando? Con todos estos Es que además Tienen que pensar Ahora en toda la tecnología De electrónicos Y estar conectados Al internet Ya hay refrigeradores Que le toman Una fotografía al interior Y te hacen la lista De que tienes que comprar En el sur Todo eso ya está viniendo Pero Muchos de estos Necesidades No se construyen En México ¿Qué se construye en México? Los refrigeradores Que son de alto volumen Que no necesariamente Van especificados Bueno Me refiero a refrigeradores Pero también Incluyo todo lo demás Pero que no van Customizados No van Tropicalizados Al mercado Porque se producen En alto volumen Lo que puede impactar Y va a impactar mucho En nuestra industria Es cuando Se meta Todo lo que sea El Internet of Things Que el siguiente panel Va a hablar de eso Imagínense que Como Cuando llegó De revolución En la industria De computadoras Tú podías pedir Cómo querías Tu computadora Y te la mandaban Tal cual Lo mismo va a pasar Con tu refrigerador Y con tu lavador Y eso va a hacer Que las empresas Tengan que agilizar Deposición Deposición Son flexibles Y hay empresas Que manejan Me ha tocado 50 mil números De parte Bueno Aún así Van a tener que ser Todavía más flexibles Y van a tener que meter Muchísima más tecnología Para que puedan adaptar Esa producción flexible Al mercado Que les está exigiendo Toda esa demanda De producción Y estoy segura Que en su mayoría Va a ser para exportaciones ¿Vamos bien? Otro punto importante Para reponerlos Estadométicos Para vender El electrodomésticos Es la reposición A todos Bueno, espero que no Pero a muchos Les ha pasado Que un electrodoméstico Lo quieres cambiar O simplemente Ya no le puedes meter Más dinero Para repararlo Veo muchos señores Por aquí Yo creo que sus esposas Son las que lidian Con esos problemas Pero créanme Es una necesidad A nivel mundial Que llega un punto En que tienes que cambiar El aire condicionado O tienes que cambiar El refrigerador Este es un promedio De años De En cuanto tienes De cambiar tus aparatos Si ustedes tienen Un refrigerador Que les ha durado Más de 14 años Ya están de gane Igual el aire condicionado Si usa un mini-spi Tiene más de 10 años Y es en el cambiarlo Hay nuevas tecnologías Pero todo eso Motiva No solamente Al mercado vecino Sino también A nosotros Poder cambiar Nuestros electrodomésticos Y eso aumenta La demanda Y la producción ¿Qué debemos esperar? Bueno, esta gráfica También me la traje Del fondo Humanitario internacional Nosotros somos Un mercado Que Una producción Que dependemos mucho De lo que pasa En Estados Unidos Y lo que pasa En Estados Unidos Es algo que A nivel mundial Está sucediendo El Brexit Está teniendo Tendencias A la baja En los mercados Todavía no sabemos Qué impacto Va a tener en verdad Porque se están adaptando Los mercados Y esperamos que El mercado Las políticas monetarias De Europa Puedan contener esto Pero de que Nos va a afectar Nos va a afectar Es una realidad Y hay diferentes Escenarios Desde El El Malo Y el severo Que ponen aquí Pero si se fijan Aún así Hay crecimiento Tenemos crecimiento Se pone ahí El más severo Es de 2.8% Y en todas Las gráficas Que yo les puse Anteriormente Teníamos un crecimiento Muy superior Anual Eso indica O es Un aliciente Para pensar Que nosotros Como sector Vamos a seguir Creciendo Quizá no vamos a tener Una revolución Productiva Y vamos a obtener Muchísimas más plantas Y más porque Si Trump gana Y quizá no nos deje Traernos más producción De Estados Unidos O de otros países Pero Es una realidad Que vamos a seguir Creciendo Y que no nos va a detener En tener más líneas En tener más parques Industriales Donde podamos poner Esas Esas empresas Y sobre todo Lo que ahora Estamos tratando de hacer Traernos a los proveedores De los fabricantes Que no tienen presencia Aquí La cual La verdad Es un 40% Un punto importante Que no les mencioné La integración De contenido nacional De electrodomésticos En México Es del 66% En la industria automotriz Desde el 22% Eso es una cifra Muy importante Que aun cuando No es la misma Producir Obviamente autos Que producir Electrodomésticos Si te habla De la red de rama Económica Que trae un sector Y si ustedes se fijan Aquí en Nuevo León Y también en Querétaro Y también en San Luis Cuando se pone Una empresa De electrodomésticos Aunque también De automotriz Todo alrededor Son sus proveedores Entonces Si se van al parque Acá en La Podaca No quiero decir nombres En Santa Catarina Van a haber Inclusive proveedores Que están puerta Con puerta Con su cliente Entonces Lo que ahora Nosotros queremos hacer Es traernos A todas esas empresas O incentivar Que empresarios mexicanos Que tengan el capital O consigan el capital Creen empresas Que puedan Suministrar Los productos Que nos traen De fuera Quiero cerrar Menos esta parte Con el índice global De manufactura Que publicó Deloitte Aun cuando Todo el mundo Ha mencionado En todas partes En las que yo voy Que hemos crecido A una escala Muy baja De lo que podríamos Hacer como México La realidad Es que también La situación A nivel global No ayuda mucho No es una disculpa Pero en un mensaje positivo Bueno, México Sigue siendo competitivo Y Deloitte Dice que vamos a subir En el 2020 Un puesto En el índice global De manufactura Lo cual es Algo muy positivo Porque eso quiere decir No solamente que Vamos a poder Retener lo que tenemos Porque a veces Todos queremos más Pero no hay que olvidar Que tenemos que cuidar A los que tenemos Y eso es Vamos a cuidar A los que tenemos Y vamos a traer más Este índice nos dice Que no vamos a perder Competitividad Siempre y cuando sigamos Estamos tratando De hacer las cosas bien Y esperemos que Podamos todos Cooperar siendo más Competitivos No solamente como Empresas Sino que también El gobierno coopere Ayudándonos Y quiero Explicarles un poco Qué es un clúster Porque Ya les hablé De qué es un electrodoméstico Cómo están Los electrodomésticos A nivel global Los electrodomésticos En México Cómo están por estado Qué nos hace cambiar Pero ahora Qué es un clúster Porque yo Cecilia Carrillo Estoy parada aquí Una me invitaron Claro Y la otra es porque En el 2006 José La actividad González Parás El gobernador Un gobernador anterior Tuvo la idea De traerse La clústerización Que vio en Europa Donde estaba surgiendo Mucha innovación Y era porque Muchos agrupamientos Industriales De un sector En específico En zonas geográficas Delimitadas Fuimos creados Los clústeres Aproximadamente Como consejos ciudadanos En el 2006 Y ya cada uno De nosotros Se fue consolidando Como una asociación civil Somos una asociación civil Sin fines de lucro La mayoría O más bien todos Perdón aquí en Nuevo León Al día de hoy Tenemos tres clústeres El más reciente Es el clúster de energía Que acaba de En junio Lo instaló El gobernador El actual Y como pueden ver Cada uno de estos Es un sector Que ha sido considerado Por el estado estratégico Por el cual Se han invertido Recursos y esfuerzos Para que siga creciendo Ese sector Actualmente Nosotros agrupamos 45 Asociados Son 45 asociados Que son los que Dicen Qué vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Y cuándo lo vamos a hacer Los grandes jugadores Están ahí Pero la parte importante Al menos Del clúster de electrodomésticos Es que No nada más Está el fabricante Sino también el proveedor Ambos Toman las decisiones Junto con el gobierno Y con las universidades Que forman parte De esta agrupación En nosotros Como clúster Esta asociación Que une universidades Que une gobierno Y que une A las empresas del sector Específicamente En la región De Nuevo León Aunque muchas De nuestras empresas Están en diferentes Partes de México Trabajamos sobre Tres pilares Reconocimiento Queremos que nos Reconozcan Como sector Como clúster Y las empresas Que están en el clúster Crecimiento económico Creemos que tenemos Que crecer No solamente En nuestras líneas De producción Sino también En innovación Crecer En derrama económica En donde estamos Y sobre todo Competitividad Nosotros creemos Firmemente Que la competitividad Es la línea Que tenemos que seguir En desarrollo Al menos en la línea De trabajo Que nosotros tenemos Como asociación Porque eso va a hacer Que nosotros Podamos ayudar A las empresas A crear más Y mejores empleos Lo cual es uno De los fines De todos los clústeres Aquí en el estado ¿Sobre qué estamos trabajando? Nosotros en el clúster Lo que estamos trabajando Es en crear Una certificación De calidad Para los Los proveedores De la industria Los cuales también Se han sumado Los fabricantes Porque esto es muy importante Se habló en el panel De Lo primero Lo habló la licenciada María Verónica Orenda En la Secretaría de Economía Quien estuvo aquí El siguiente panel Que es El desarrollar Personas Que estén capacitadas Para tener algún impacto En la industria Que puedan mejorarla Bueno, nosotros estamos Trabajando en eso Tenemos diferentes programas Para ayudar a las empresas Entablar mejor comunicación Con su cliente Y poder ser más productivos Tenemos unas plataformas Que estamos tratando De incentivar Que haya más empresas Porque ahí es donde Se meten los fabricantes Ahora a buscar proveedores Y tenemos ahora Nuestro tercer encuentro Del clúster En el cual todos Los invito A que participen El 29 de noviembre En el Club Industrial Vamos a tener Nuestra conferencia Nuestro encuentro De electrodomésticos Donde van a estar Los principales fabricantes En México Vamos a hablar Del sector Vamos a hablar De los planes Que tienen esas empresas De estar aquí fabricando Y sobre todo Vamos a hablar también De las oportunidades Que tienen los proveedores De integrarse O consolidarse En esa cadena de valor Por mi parte Bueno, esta es una plataforma Que pueden registrarse también Si quieren participar Por mi parte es todo Les agradezco mucho Su tiempo Su atención Aplausos 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 Aplausos